Aunque reconocen que el gobierno no tiene forma de evitar la sequía, consideran que se pueden emplear esfuerzos para aminorar sus efectos. Yo he visto que en el 30 de mayo le llevan tanques, de esos camiones, tanqueros, le llevan para que ellos llenen sus tanques y puedan apalear lo que se llama la sequía. Por aquí, ¿quién ha venido a traer un tanquero? ¿Quién ha venido en auxilio de Villajuana? Bueno, te puedo decir que Dios. Nadie viene en socorro del barrio, ni el gobierno, ni los índicos, ni diputados, ni senadores, nadie ha venido a resolver nada de eso. La compra de agua de camiones y enviarla a las comunidades es una de las soluciones que plantean algunos ciudadanos. Los barrios de Villajuana y de todos los sectores son muchos. Todavía por aquí tú vienes y no ven los camiones. Y ahí hay unos camiones, en la Super World, que podían mandarlos, pero que esos camiones que venden el agua, echan con chan. Sin embargo, hay quienes se muestran incrédulos y dicen que la situación está monopolizada. Muchas veces, lamentablemente, no se hace lo que le conviene a la población, sino que le conviene a un grupito. Cuando yo vea que se dejen vender botellones de agua, 90 pesos, entonces yo creo que es verdad que hay que hacer de agua. Y es que los quehaceres que realizan las amas de casa se dificultan ante la escasez del preciado líquido. Yo le digo al gobierno que tome en cuenta a las personas de escasos recursos, que también necesitan esa materia prima del agua, para nosotros poder, exactamente, que no pueden comprarla. Y los que pueden comprarla, no le están dando cuenta que hay sequía. Los moradores de esta parte del Distrito Nacional aseguraron que de unos días a la fecha han sentido más que nunca la sequía anunciada hace algunas semanas por las autoridades, por lo que se hace urgente buscar alternativas. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo.